Chivas podría perder a uno de sus hombres más valiosos en ataque, por lo que las dudas sobre quién sería el suplente comienzan a rondar. Sin embargo, Jesús Sánchez, defensor rojiblanco, señaló que dicha salida del delantero no afectará al plantel, pues hay suficientes jugadores para suplir su baja. Para nada, un equipo lo conforman 11. JJ aportaba sus goles, pero hay compañeros que lo pueden sustituir y hacerlo de gran manera. Se conforma por 25 jugadores el equipo y creo que a final de cuentas nadie es indispensable. Dijo el jugador rojiblanco.